Ok mi gente, en esta oportunidad traemos un nuevo video para todos ustedes espero que sea de su total agrado, que les guste, que les saquen el mejor provecho y pues primeramente como de costumbre dándole gracias a Dios por este paisaje en el que nos encontramos y tanta naturaleza, tanto bosque, tanta selva, que belleza en el transcurso de él les vamos a mostrar cómo llegar a este sitio y si, si ya lo has pensado, estamos en la Cascada del Indio en el transcurso de este contenido les vamos a explicar cómo llegar y qué tanto nos ofrece el sitio porque es muy, muy lindo un dato muy importante a tener en cuenta es que este lugar tiene un costo amigos por persona cobran 10 mil pesos y los niños menores de 9 años cobran 5 mil pesos también para entrar a alimentos hay que pagar por persona 5 mil pesos así que tengan eso muy en cuenta a la hora de venir aquí a la Chorrera del Indio una de las atracciones del sitio es esta maravillosa cascada la verdad tiene 38 metros de altura es una gran caída, tiene bastante fuerza ahorita vamos a ir para allá a ver qué tanta presión tiene esa cascada si mi gente, algo que también es muy importante y es que cuando el río se crece el río panza como tal, ustedes saben que en algunos momentos ha sido muy peligroso pero me dice la gente acá que acá no hay ese problema pues como el agua está retenida en una piscina natural no sucede lo que pasa con el río que se lleva a la gente cuando está muy crecido pero no sucede lo que puede suceder en el río así que hay esa garantía o esa confianza de que, de seguridad qué tal, qué tal, qué tal está un poco fría el agua pero está deliciosa así que es una invitación 100% está preparando la gente no haymate está preparando la gente para la gente está preparando a seguir estamos vamos abeitando vamos a empezar a seguir con un parque vamos a empezar vamos a empezar vamos fue Mi gente, esa chorrera tiene una presión muy fuerte, así que aunque quisimos meternos, no pudimos, pero impresionante, pues se puede uno meter por los laditos, pero muy buena, así que nos han dicho que la otra cascada, que hay otra cascada más, que es más pequeña, pues vamos a conocerla y si podemos disfrutar también de ella. Bueno, aquí tenemos como buen caleños que somos, buenos bayunos, tenemos el sancocho de gallina en leña, así que esto es algo también que podemos disfrutar aquí en las chorreras del indio, un buen sancocho de gallina, con su, ¿cómo lo ven? Algo también que debemos de anexar y es que hoy es jueves, ¿no? Un día normal, en semana, pero tienen servicio de restaurante, así que, bueno, ahí también es algo que le agrega también al sitio. Muchas gracias, muy buen servicio. Johan, ¿cómo lo ves? Bien, 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 pues hasta el momento se ve, se ve muy sabroso, además está haciendo un clima que nos abre el apetito, vamos a probarlo a ver qué tal, qué tal, qué tal. No, 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 el sancocho está delicioso, ¿qué dices? Está muy buen, de buen sabor, apenas de sal, está rico. Muy rico, muy rico. Muy recomendado también este sitio, por eso. Vamos a ir buscando la otra, el otro sitio, la otra chorrera. Quiero decirle a mi gente que acá en la chorrera del indio tiene zona wifi, una discoteca, su restaurante, pues ya lo vimos. Tiene también como un sendero ecológico que también lo podemos también observar. Bueno, contamos con zona de billar, con cabañas, pues para las personas que vienen a pasar pues su estadía. También hay juego de billar, sapo, futbolín. Hay diversidad, vea, hay diversidad de juegos, juegos de azar. Compañero dice que no, que no hemos subido nada y vea, hay escalones entre escalones. Y vea mi gente, lo que tenemos que subir, vea, y que no hemos subido nada. Oiga. Y lo que falta, porque aquí no se observa nada. Sí señores, encontramos nuestra, la segunda cascada, después de una subida de unas escaleras bastante largas, más o menos 15 minuticos caminando, la hallamos, que opinan, se ve súper deliciosa, la verdad, se siente la impotencia, la fuerza, el frío, la brisa, se ve fenomenal, riquísimo. Dan ganas, dan ganas de, de meterse, de disfrutarlo al máximo, de no irse, de pensar y meditar en qué hermosa y qué deliciosa es la naturaleza. No, pues la cascada como tal, se podría, se cae la palabra majestuoso, es porque se ve majestuosa, esa, esa cascada se ve majestuosa, muy bonita. Es que como la ve mi gente, es dentro de los comentarios, por favor, escríbanos y denos, denos su opinión de cómo la ve. Yo la veo majestuosa, pero, ¿ustedes qué dicen? Sí, mi gente, ¿cómo les pareció el video? Lo hacemos con, con mucho amor, con mucho cariño, pensando en ustedes, la verdad es que, por eso ahorita se está haciendo un poco de frío, pues está, como ven, está lloviendo, pero pues, mi parte del, del video, o sea, el sitio es espectacular y todos, el ambiente es caluroso. No, 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 a pesar del clima, en estos sitios se pasa muy rico porque estamos rodeados de naturaleza, o sea, sin importar que llueva y pues, o sea, no contábamos con la lluvia, pero, de verdad, yo lo he disfrutado al máximo, o sea, gozado porque, porque es un clima muy rico, es la naturaleza, tantos pajaritos, tantas aves que encontramos en este sitio que yo me desconecto realmente de tanto estrés y tanta cosa de la ciudad. Claro, es algo distinto, algo, es algo diferente, algo que se ofrece y la verdad, pues, todas estas experiencias dan vida, así que son muy agradables. Entonces, William, ¿qué piensas? Sí, es un muy buen lugar como para venir en familia y aprovecharlo, la verdad es súper recomendado el sitio y pues, algo muy importante que nos pareció bien fue lo del restaurante de que está abierto todos los días de la semana, así que pueden, pues, venir cualquier día de la semana y, pues, esperamos que el video les haya gustado y recuerden suscribirse, compartirlo con todos sus amigos, que eso, pues, nos ayuda mucho y nosotros apreciamos eso. Así es. Y eso, mi gente, recuerden que están... ¡Viajando con Piña!